No, no, estoy en el hospital, hay mucha gente hoy esperando para hacer... Esté rápido, gente con síntomas y otra gente que están para darle el alta, por eso se ha juntado mucha gente estos últimos días en el hospital. Podríamos decir que estás en el campo de batalla, entonces. No, 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 estoy tratando de colaborar acá, ayudando en la organización nada más. Intendente, ¿cómo está? Arranco por ahí como para relajar la charla. ¿Cómo está la ciudad de Las Varillas? La gente, vos que hablás en el mano a mano, en el diario, en el día a día. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo va sobrellevando esta situación? ¿Cuántos casos hay, Meli, en total hoy? Hoy se dieron nueve más, ¿y el total cuánto es? Doscientos y pico, Intendente, tenés el dato ahí a ver. Doscientos veintiuno, si no me equivoco, creo que es el número. Ahí está, ahora actualizado teníamos doscientos treinta y tres acá. Bueno, puede ser, puede ser, perdón. Bueno, ¿cómo está todo? ¿Cómo la vas sobrellevando la gente, Intendente? Vos que hablás con la gente y andás en la calle. Ah, bueno, la situación es compleja. Hay mucho, por un lado tenemos rápido la información con esto, por los positivos, negativos. Podemos ir desactivando y activando árbol epidemiológico. Árbol epidemiológico, gracias a la posibilidad de estos hisopados rápidos. Cuando estos hisopados rápidos dan positivos, se los considera positivos inmediatamente. No hay que esperar que un día o dos días que venga el resultado desde la ciudad de Córdoba. Entonces nos facilita, en muchos casos, esta situación. Pero después, como te dije, la gente como la va sobrellevando, como la venimos sobrellevando, creo que estos últimos seis, siete meses de pandemia. Es difícil, hay un nivel de cansancio, pero bueno, también entienden y por ahí se asustan. El que era descreído del virus, cuando le toca positivo, ahí se empieza a asustar. Entonces, pareciera que necesitamos de tener a alguien, algún conocido positivo, y ni hablar si tenemos alguna situación de algún paciente que tiene que ser internado, derivado. Por ahí se asustan más todavía, y lo que pretendemos es descuidar la ciudadanía. Ahora, Intendente, vos, antes cuando jugamos a las bolitas decías, en un terreno ya le sabe el pique. Vos le tomaste un poco el pique a los árboles, y más, digo, ¿ya no es tan complejo trabajar como antes? ¿No se les complica tanto ahora que ya saben cómo hacerlo? Sí, se complica, a ver, se complica por la cantidad. Y todo depende, a ver, de la colaboración que tenemos de las personas que tienen COVID positivo, es decir, que te brinden toda la información. Por ahí hay, no digo todo, ni digo alguno, digo, ha ocurrido de que han ocultado información, no te han pasado datos de alguna persona que estuvo en contacto, y resulta que después salta ese como positivo, y eso te genera que hayan tenido contacto con otros, que si son agarrados a tiempo, se nos facilita mucho más el trabajo. Pero bueno, no obstante, debemos ir trabajando, y hay un gran equipo acá trabajando, y tratando de que, sobre todo hoy, Rodrigo, el virus lo tenemos en todas las localidades, en todos los pueblos, poco más, poco menos, lo tenemos en todos lados. Y la situación es que el gran problema es la ocupación de camas críticas, te lo vuelvo a decir, resaltar, como te lo dije los otros días. La gran preocupación hoy que tenemos en nuestra, en la provincia, en el país, es la ocupación de camas críticas, que no se desborde, y que no tengamos médicos, o mejor dicho, personal de la salud infectado, que eso también implica. Ayer, no sé si te fijás, salió un recorte en la voz del interior, que hay gente que deambula 5 horas arriba de una ambulancia, buscando una cama en la ciudad de Córdoba, y eso es, la verdad que, eso es alarmante. Ahora, Intendente, ¿en qué ayuda esta medida a la que se adhirieron los municipios este último fin de semana? Digo, de 6 a 20, explícanos un poco a dónde estamos parados, te está escuchando la región, sos el Intendente de la Ciudad Principal, digo, ¿en qué ayudaría más menos esta medida a la que se adhirieron ustedes? Bueno, a ver, ¿en qué ayudaría? En la circulación, sobre todo en las juntadas, de evitar que ahí tengamos contagios masivos, contactos masivos con el virus. ¿Qué nos pasa? Como te lo digo, expliqué creo que a vos los días atrás. El problema muchas veces con los jóvenes, hablo jóvenes de menos 40, para poner una edad, ¿no es cierto?, poner una franja. Ahora, ¿cuál es el problema? Que tal vez ellos son portadores del virus y no va a pasar nada, o sean muy pocos los síntomas que tengan, la gran mayoría. Pero después tengo llamado de papá de esos jóvenes, que han estado en algún lado, en alguna juntada, que tienen la preocupación por su abuela, por un adulto mayor. Dice, mi hijo estuvo también visitando a mi mamá, que tiene más de 80 años. Y entonces ahí es el problema, que ese posible transmisor haga que le debe a su abuela, a su abuela, o a algún adulto mayor, este virus, y ahí se nos complica. Y ahí es donde le tenemos miedo al nivel de ocupación de las camas, que se vaya a colapsar, tal vez pronto. Y esperemos que no, ojalá que esto sea una visión equivocada de mi parte. Ahora, intendente, perdón, pero ustedes acá en el interior se hacen, yo lo voy a decir en criollo, se hacen putear por un montón de vecinos que critican esta medida, y ayer en las ciudades principales de la Argentina estaba toda la gente reclamando, ¿cómo es esto? O sea, no, 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 hay cosas que chocan acá, porque se le pide a la gente, che, tengan cuidado, que está bien lo que decís, que van a colapsar el sistema, que los jóvenes, que la juntada, que si llevan el virus... Ahora, las ciudades principales de la Argentina ayer estaban atestadas de gente en la calle, reclamando lo que suponen ellos economía, educación, etcétera, etcétera. Digo, ¿no choca un poco con el esfuerzo que está haciendo el interior? Sí, mira, si yo creo que si cada persona tuviese que ponerse a hacer un nexo epidemiológico por día, entendería el por qué no debe juntarse. Te lo resumo en eso. Que tuvieran que estar 6, 7, 8 horas tratando de ver con quién estuvo una persona en contacto que tuvo, o buscándole... Anoche teníamos que derivar un paciente a San Francisco y renegamos un montón, renegamos en el sentido de buscar que nos recibieran. Ese es el gran miedo que tengo. Después cada uno de nosotros evaluaremos y haremos un mea culpa de cómo cumplimos con esta cuarentena. No obstante, mi trabajo, mi ocupación hoy es tratar, como te dije, de evitar que tengamos un colapso en las camas críticas en los centros de salud, por lo menos de nuestra ciudad.